Alice, la película del momento. Una genial creación de Woody Allen. El público opina... Una de las mejores películas de Woody Allen. Una muy buena película. Excelente la película, fascinante, me fascinó. Alice, con las brillantes actuaciones de... William Hurt, Sybil Chepard, Alec Baldwin, Key Luke y Mia Farrow. Alice. Véala exclusivamente en el Cinearte Tobalaba.